Bienvenido a su canal Romney Online, en esta oportunidad le traemos el ejercicio del piñón para regadío. Jaime está armando un sistema mecánico para regadío y requiere un piñón basado en un polígono regular. Su última prueba determinó que es necesario aumentar un lado del polígono regular base, con lo que el ángulo del polígono aumenta en 12 grados. Si en cada lado del polígono se forma un diente, ¿cuál es el número de dientes que tendrá el piñón? Bueno, eso es lo de dientes para distraer un poco, porque se supone que si hay un diente por lado, entonces mejor es hablar de los lados del polígono. O sea, se quiere es cuántos lados finales van a haber teniendo un polígono original y que el otro sea un lado mayor. Nos dan una nota que dice, considere que el ángulo interior de un polígono es igual a 180 grados, n menos 2 entre n, donde n representa el número de lados del polígono regular. Y la opción es 35, 6, 31. Bueno, tomen nota de lo que necesitan acá y vamos directo al grano, vamos a la otra pantalla. Aquí ya tenía, ya esperándonos las respuestas. Vamos a hablar de los lados del polígono. Aquí un polígono de 30 lados se llama 3 contágonos. Un polígono de 5 lados es popular pentágono. Uno de 6 lados se llama hexágono. Y el de 31 se llama tria contacayenágono. ¿No? ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, nos están dando dos parejas consecutivas, es decir, 30, 31, 5, 6. O sea, que si no es una pareja es la otra, porque Jaime tiene un polígono ya listo, y él quiere uno de un lado mayor, pero que el ángulo de diferencia sea 12 grados. O sea, si no es 5, 6 es 30, 31. Pero obviamente vamos a probar primero con 5, 6. Lo que sugiero es hacerlo primero con las respuestas, y para los más accidentes se los voy a explicar también con ecuaciones, ¿no? Bueno, borramos acá estos nombres. Vamos primero a hablar de los lados, bueno, los polígonos que estamos escogiendo. Estamos escogiendo para tantear con la respuesta el pentágono y el hexágono. Y aquí está la fórmula para calcular los ángulos internos. La persona que se sepa ya los ángulos internos no tiene que hacer nada de esto, porque si sabe cuál es el ángulo interno del pentágono y el hexágono, ya sabrá cuál es la respuesta. Pero para el que no, acompáñenme entonces. Primero vamos a reemplazar el 5 acá, para saber el ángulo. Vamos a llamarlo alfa. Aquí es 5 menos 2 entre 5. Entonces será 180 por 3 para 5. Les dejo a ustedes para que corroboren el cálculo. Es 108 grados. Quiere decir que el ángulo interno es 108. A cualquiera, una persona se lo pudiese saber. No hay problema. Ahora vamos con el hexágono, el de 6. Y vamos a llamar al ángulo beta. Reemplazamos 6 menos 2 entre 6. Entonces 6 menos 2 es 4 por 180 entre 6. Les dejo para que corroboren el cálculo. Es 120 grados. Si se fijan, esta configuración de pentágono funciona perfecto y de hexágono para lo que quiere Jaime. Porque él quería que aumentara un lado y que aumentara 12 grados. Entonces si fijan, 108 más 12 da 120. Entonces perfectamente nuestra respuesta definitiva es el polígono mayor. Acuérdense que él quiere el nuevo polígono para el nuevo piñón con el nuevo diente. 6 es la respuesta. 6 lados, 6 dientes nuevos. ¿Qué le parece? Sencillo. Y de hecho el que sabe que es 108 y 120 pone directo ya la respuesta. Porque sabe que el de 120 es el de 6 lados. Bueno, aquí le dejo esto. Me pudiese despedir, pero las personas que sean exigentes y quieren saber o necesitan el proceso. Bueno, profe, me interesa el proceso o me lo pidieron. Con todo gusto vamos a la otra pantalla. Aquí ya está la fórmula base esperándonos para hacer el trabajo. Entonces, bueno, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro polígono pequeño, por decirlo así, más 12 grados e igualamos al polígono mayor. Como comentario adicional, en el cálculo anterior, en la pantalla anterior, si quieren corroborar con 30 y 31, se darán cuenta que no da 12 de diferencia. ¿Ok? Por si acaso. O sea que la respuesta definitiva es 6. Pero bueno, vamos a comprobarlo con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el polígono pequeño más 12 tiene que ser igual al siguiente polígono con un lado mayor, que aquí dice n más 1. O sea, es la misma fórmula, pero aumentando un lado. Obviamente aquí y aquí. Ese es el planteamiento. Esto es lo difícil para una persona plantear. Ahora, de aquí para adelante el proceso algebraico de armar las ecuaciones, así que con calma. Aquí hacemos una suma de fracciones cruzadas, donde hago distributiva. Voy a quitar el gradito de acá para el circulito del grado para que sea más cómodo. 180 por n es 180, 180 por 2 es 360, y n por 12 es 12n, cruzado, ¿no? Y todo sobre n. De este lado distributiva, 180 por n es 180n. Como aquí da 1 menos 2 menos 1, entonces 180 por menos 1 es 180. No hay problema. Ahora, este n más 1 lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado, y este n multiplicar cruzado, ¿no? Tenemos 180 más 12, aprovecho de sumar, 192, y aquí menos 360. Y él recibe en paréntesis, cuidado, al n más 1. Y del otro lado el n va a multiplicar y es 180 menos n, menos 180, es normal acá. Ahora distributiva. 192 por n, aquí da 192n cuadrado, 192n por 1 es 192, menos 360 por n es menos 360, y menos 360 es 1, menos 360. Ok. Recuerden que con n, sin n, cuidado. Ahora, distributiva acá. n por 180n es 180n cuadrado, y n por menos 180 es menos 180n. Como esto va a dar una ecuación de segundo grado, se recomienda agrupar todo a la izquierda para que quede igual a cero. Entonces tendremos lo siguiente, 192n cuadrado recibe a este 180 a restar. El 192n menos 360n se puede restar primero, para hacerlo más rápido, y queda menos 168n, y él recibe a su homólogo, su hermano, porque tienen n, menos 180n pasa a sumar. Y aquí tenemos menos 360, el término independiente. Ahora sumamos los semejantes. 192 menos 180 da más 12, en n cuadrado. Menos 168 más 180 da más 12n, y el independiente. Pero como todos son divisibles para 12, les recomiendo simplificar eso. Yo se los voy a hacer directo acá. Queda n cuadrado solo, porque se dividió entre 12, más n, porque se dividió entre 12, y 360 entre 12 da 30. Bueno, aquí les dejo para que ustedes hagan la factorización, o apliquen la vieja confiable, que es la menos b, más o menos, raíz cuadrada, b cuadrada, menos 4c sobre 2a. O sea, les dejo a ustedes para que busquen las raíces como ejercicio. Pero les aseguro que ya está verificado, y da n5 y n-6. O si factorizan y despegan, tendrán estos resultados, se los dejo a ustedes. Ahora, ¿cuál es la respuesta? 5, no, porque recuerden que n5 es el polígono base. Vean que toda la fórmula se escogió con el polígono pequeño. Por lo tanto, tienen que tener cuidado con eso, porque entonces por eso es que está la opción 5, porque puede confundir. Entonces, 5 más 1, la respuesta es 6, porque 5 es el polígono original que tiene Jaime, y más 1 será el polígono final de 6. Entonces, cuidado con esto. Es bueno analizar el problema, muchos se irían con 5, y no es la idea. ¿Ok? Entiendan bien el problema. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Perdón por haberlo torturado un poco con estas ecuaciones. Pero es bueno para que las personas que tengan todo, todo, todo en orden, y sepan cómo resolver este tipo de problemas, no está de más aprender a trabajar esta fórmula de Reiki. Suscríbanse, me gusta, compartan, y bueno chicos, nos vemos en el próximo ejercicio.